¡Oh yeah! Campeones y campeonas, muy buenas tardes. Bienvenidos al mejor programa del universo Máxima Velocidad. ¿Quién es monólogo? Pues ahí les vamos. Hoy les vamos a tener un programa increíble y queremos que disfrutes la pasión de los autostuning con nosotros, porque les vamos a tener la segunda parte de este increíble evento en Ucagua PES 2020 en Veracruz, que estaba increíble. Así es que no te lo puedes perder, vamos a tener un programa muy a ritmo totota. Así es que no te despedes con nosotros, porque tenemos autos clásicos y autostuning como un Chevrolet azul, que está increíble, un Magritte rojo sangre, también una Jeep 4x4 y un Honda azul con babesita. Así es que están increíbles, para que te cuento, no te despedes en máxima velocidad. Antes que nada, mi amigo, te recuerdo que estamos con nuestros amigos de Climas del Solentro. Recuerden que se mueren en Jardín Madero, 204 centímetros.